Hey, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que ven. Tengo los ojos rojos, perdón. ¿Qué tal? No estoy llorando ni nada. Tengo los ojos rojos, así de simple. En este video vamos a hablarles que para todos los suscriptores que son de Medellín, porque los estaré acompañando el sábado 9 y domingo 10 de diciembre en el torneo Medellín Parque Explora, para que nos conozcamos, si no me conocen en persona, y también para que, digamos, autógrafos, fotos, si quieren verme a mí resolviendo pues me pueden grabar, así de simple. Bueno, este es un anuncio ya casi compro los pasajes, más o menos entre ya entre hoy y el domingo, lunes, más o menos y ya todo está listo. Estadía, dinero y solo faltan los pasajes. Así de sencillo. Listo, eso sería todo por este video. Dale manita arriba y suscríbanse. Todo bien.